Por ti me casaré, es evidente Y contigo claro está, me casaré Por ti me casaré, por tu carácter Que me gusta hasta morir, no sé por qué Y eso me da más miedo que vergüenza Porque casarse es una adivinanza Por ti me casaré, por tu sonrisa Porque estás casi tan loca como yo Y tenemos en común más de un millón de cosas Por ejemplo que los dos odiamos las promesas Por ti me casaré, pero yo seré tu esposo Tú serás mi esposa Y yo prometeré que te quedé Y tú también prometerás que me quedas Con tanto miedo que cruzarás los dedos Por ti me casaré, una cuestión En común de pie Y armaremos nuestro amor en un papel Y pobre del que se ría Es un estúpido No comprende que el amor es simpatía Porque nuestro matrimonio es mucho más compacto Y al final seguro que todo será perfecto Aunque somos diferentes somos casi exactos Y yo prometeré que te querré y tú también prometerás Que me querrás hasta la muerte, todo es cuestión de suerte Serte Por ti me casaré Y cuando te encuentre Cuando sepa donde estás Quien eres tú Gracias por ver el video